Música Nosotros de Campana, Zárate, hicimos alrededor de 500 kilómetros aproximados y el boleto salió 2.500 pesos argentinos, algo de 15 dólares. Música El alquiler por día nos salió 2.500 pesos al día también, pesos, 2.500 pesos al día. Y las cosas baratas no? Si Bastante Tardamos en viaje 6 horas. Música 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 Música